Os presento una rosa sin espinas, ahora lo detrás. Un, dos, tres, sí. Palabras que se llenó el viento, sueños que no vieron la luz, heridas que en un duro tiempo son hoy la herencia de un viejo amor. Una rosa sin espinas, ahora lo detrás. Una rosa por el recuerdo, las espinas de nuestro amor. Una rosa sin espinas, ahora lo detrás. 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 Una rosa sin espinas, ahora lo detrás.